Lidl reabre mañana jueves su tienda de Melilla. La cadena de supermercados ha llevado a cabo una profunda renovación integral de la instalación con el objetivo de mejorar la experiencia de compra del cliente y adaptarse a la última imagen de tienda de la cadena de supermercados, que se caracteriza por su modernidad, amplitud, luminosidad y eficiencia. Además, se ha actualizado el equipamiento de tienda, se ha optimizado la sala de ventas y se ha implementado las últimas novedades de la oferta de Lidl. Como promoción de reapertura, Lidl regalará bolsas de compra reutilizables a los 2.000 primeros clientes cuya compra supere los 20 euros. Tras la reforma, la tienda ubicada en la calle Mahanam Benaysamimum dispondrá de un amplio horario comercial, de lunes a sábado de 9 de la mañana a 10 de la noche.